La investigación de Lucía Benítez e Izaguirre muestra explicaciones complejas del fenómeno migratorio relacionándolo con las imágenes que ofrecen las televisiones occidentales sobre la calidad de vida, el consumo, el desarrollo o las libertades individuales en los países del norte. La movilidad que implica la migración tiene una dimensión política, escapar de la falta de oportunidades, del control y del poder. Gracias por ver el video.